Buenos días, saludos, saludos, buenos días a todos. ¿Cómo estás Robert? Todo muy bien, gracias a Dios, aquí ya empezando la mañanita. Mano, la última vez que te vi fue hace dos noches por YouTube. Mira para allá, mira para allá. En Popú. No, estaba viendo la entrevista que me hiciste con el programa. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta muchachos, es un proyectito, tremendo proyecto. Sí, tremendo proyecto. Oye, gracias por despertar con Bolimanía. En adición, hablando de proyectos, cuéntame de tus proyectos. Yo tuve la oportunidad de hablar contigo cuando lanzamos la revista nuevamente. Visitamos las facilidades. Ustedes, ¿verdad? Muy agradecidos. Apoyaron el proyecto de la revista. Pero quiero tener esta oportunidad ahora, en este nuevo foro que se está creando en Buenos Días, Boli, de conocer cuáles son los planes de parte de los directores o encargados de los clubes en Puerto Rico para esta nueva temporada. Entonces, pues me gustaría escuchar, Robert, primero, ¿cómo te fue el año pasado, en la temporada pasada, si cumpliste las expectativas o no las cumpliste? Mira, primero que nada, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Como siempre, abriéndole el espacio al voleibol en Puerto Rico y tu foro. Así que estamos sumamente agradecidos contigo con eso, porque hace falta más plataformas como esta, ¿verdad? Para poderle darle continuidad a todo esto. Dicho eso, pues mira, nuestro club cumplió las expectativas en mayo, creo que las sobrepasamos. Nosotros comenzamos el primer año, esto va a ser nuestro tercer año, nuestro primer año con 12 selecciones. El segundo año, básicamente casi duplicamos con 23. Ya contamos con todas las categorías desde 6 añitos hasta sus 23 que tuvimos este año. Estamos trabajando también en el programa masculino. Tenemos desde jugadores de 9 años masculinos hasta 18 masculinos. Así que ha sido un año de crecimiento, de mucho aprendizaje. Las expectativas a nivel competitivo, pues creo que se han dado. Tuvimos selecciones que viajaron, alrededor de 12 selecciones que viajaron. Unas viajaron para los AAU, otras jugaron USAB Qualifier. Y nos fuimos bien. Una de nuestras selecciones, que fue la 17, terminó jugando Liberty, terminó 17. Un nivel bien alto en esos Qualifier en Filadelfia. El 16 también terminó 37 jugando Liberty en Chicago, que el nivel estaba altísimo. Así que, tanto de la mano como del nivel, hemos ido creciendo en nivel de juego. Como también hemos crecido a nivel de participante. Vale destacar que nosotros tenemos los tres niveles. Tenemos niveles de desarrollo, niveles de internet y niveles avanzados. Así que, los tres niveles han estado trabajando altamente durante todo el año. Y nos ha ido bien, gracias a Papito. Tengo varias preguntas, antes de hablar de lo que viene para el futuro, ¿verdad? Estabas hablando de niveles. El nivel que vistes, porque en Puerto Rico nosotros tenemos un nivel bien grande y bien competitivo en categorías menores. Y eso no se tapa con la mano. Hablando de niveles, ¿qué es lo más que el año pasado o hasta ahora te ha impresionado en términos de niveles en los torneos de Estados Unidos? Mira, esa pregunta hay que partir, la verdad, por la mitad. Y digo eso porque te tengo que decir que ya nosotros, normalmente hace unos años atrás, diría, qué sé yo, unos 10 años atrás, nosotros dominábamos las categorías pequeñas entre 10 a 14 años. Actualmente, creo que con el exodo de latinos a Estados Unidos, especialmente a la Florida, tanto de puertorriqueños, dominicanos, cubanos, esa categoría de Estados Unidos ha evolucionado. Y eso lo combinamos con que ya en 11 años nosotros tenemos nenas de 5 o 6 presentándose en la malla, haciendo desplazamientos bastante complejos durante esa edad, ¿verdad? Haciendo estrategias de juego ofensivamente súper avanzadas, que todavía nosotros por la estatura no dominamos, pues se ha complicado el panorama. No obstante, tengo que destacar que equipos como el Yoscar, equipos como Fonseca, ¿verdad? Terminaron en las finales en esas categorías aquí en Puerto Rico. Pero no dominamos como antes, que te puedo decir, antes habían 4, 5, 6 equipos, que terminaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 en esa lista, ya son así. O sea, posiblemente 1 o 2 y los demás son o hawaianos o americanos, ¿verdad? Así que tengo que decir que el voleibol en Estados Unidos, en categorías pequeñas de 14 hacia abajo, pues ha mejorado grandemente. A nivel de 15 para arriba, pues la realidad cada vez se nos hace más difícil poder alcanzar, ¿verdad? Ese galardón en esas categorías. No tanto porque Puerto Rico no tenga el voleibol. Yo creo que el factor estatura y el factor disciplina, ¿verdad? Cultural juega un papel bien grande. Ya cuando vamos a competir en 15 a 18 años. Así que equipos que aquí normalmente dominan la temporada, van a jugar Open, van a jugar Premier en Estados Unidos. Y no dominan con la facilidad que dominan acá en Puerto Rico, dado la estatura y la disciplina del bloqueo que tienen. Así que, y la velocidad, estamos jugando muy, 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 muy rápido. Ha sido consistente la respuesta a la pregunta. Interesante lo que está sucediendo en las categorías menores, como acabas de mencionar, ¿verdad? Las categorías de 10, 11 y hasta de 8. ¿Cuál es, ya que estamos en esta, ¿verdad? ¿Cuál es el plan basado en tu experiencia en el club Innovative, ¿verdad? Innovative. ¿Ah? Innovative. Innovative, ¿cuál es el plan tuyo para atacar un poquito de esa experiencia que estás teniendo en los cambios que están en Estados Unidos? Mira, este año, y pensamos continuarlo, hicimos un plan piloto en la categoría 11 y 12, ¿verdad? En la categoría, donde nosotros cogimos, de hecho, este servidor fue el que trabajó el programa directamente. Yo cogí nena con estatura, ¿verdad? Y empezamos a trabajar ese programa, y empezamos a trabajar ese programa, basado en dos prácticas iniciales, terminamos tres prácticas. Y se trabajó con el plan piloto en dos prácticas, y se trabajó con los papás de que el fin, ¿verdad?, no era ganar, sino el fin era poder nosotros desarrollar motormente estas niñas y darle una base bien sólida técnicamente. Dicho eso, nuestros papás no los compraron, ¿verdad?, como yo siempre les digo, nos compraron el proyecto, y te tengo que decir que ese equipo vino de menos a más, pero de grandemente. O sea, ahora mismo yo tengo nenas que van a participar o tienen la posibilidad de estar más o menos, como decimos, un equipo clásico. Ahora van a poder competir o opcionar un equipo club con un año de preparación que tuvimos nada más. Y eso fue un plan piloto. Este año estamos trabajando con la parte de la estatura, ¿verdad?, especialmente esas categorías pequeñas. Y estamos trabajando dos programas, ¿verdad?, un programa regular, que normalmente es el que todos nosotros conocemos por posiciones, o por destreza, o por habilidades. Y estamos trabajando el otro programa, ¿verdad?, que vamos a tratar de conseguir esas nenas que, aunque no tengan la habilidad o no tengan la destreza inicialmente, tengan la estatura para entonces poder ir nutriendo estos equipos con la estatura. ¿Por qué digo esto?, porque si queremos competir en el alto nivel que está teniendo Estados Unidos, que están teniendo estos Unions National, lamentablemente, ¿verdad?, hay que decirlo de esa manera, tenemos que presentar equipos de mayor estatura para poder tener competencia, ¿ok?, o poder competir de tú a tú con estos grupos. Así que nos estamos enfocando en esas categorías pequeñas, 12 para abajo, 13 para abajo, en esa dinámica. Ok, está bien, está bien interesante, espero que tengas mucho éxito con eso, porque me cuesta trabajo entender que directores de clubes sepan lo que está pasando y no hagan nada, y por eso es que estoy haciendo las preguntas, porque quiero asegurarme de que al menos cada club en Puerto Rico que venga al programa tenga un plan para poder competir en estos cambios lo que están ocurriendo, porque, pues, ya, como tú dijiste, estábamos en un confort zone, en donde en estas categorías vamos para allá a pasar la chilling, y ahora, oh, espérate, entonces hay que buscar las bases, porque entonces eso se está transfiriendo a allá cuando llegan a la adulta. Robert, ¿cuántos coaches tú tienes? Bueno, actualmente contamos para este año con 16 entrenadores, posiblemente terminamos con 18. ¡Guau! Te aplaudo, mano, porque es que sé, te he visto desde que comenzaste con esto, y de verdad que muy, 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 muy proud, muy orgulloso de lo que estás haciendo. Gracias. ¿Quiénes son, van a ser esos entrenadores que van a estar en este plan que tú acabas de mencionar, que van a estar tratando de establecer un buen, un mejor patrón y una mejor dinámica para competir en las categorías menores en Estados Unidos? Mira, tengo que decir que, ¿verdad?, nuestro cuerpo técnico es excelente, ¿verdad?, un equipo, un cuerpo técnico bien responsable, bien comprometido y dispuesto, ¿verdad?, a ser innovador, ¿verdad?, valga la granación. Y hemos trazado una línea de entrenadores, ahora mismo, este año, yo salgo de la dirección técnica, entra el señor Miguel Rossi, eso es parte del plan, para entonces poder hacer un trabajo a la vez, ¿verdad? Miguel, desde la parte técnica con los entrenadores, yo desde la parte voy a encargar del programa de clínica, que es sumamente importante también para reforzar lo que estábamos hablando. Así que, eso es parte de los cambios que estamos haciendo. Dicho eso, pues, en esa línea de clutches de categorías pequeñas, tenemos a Albert Calderón, que ha sido, ¿verdad?, una línea recta en estas categorías de 8, de 9, de 10. Lleva muchos años de experiencia, tiene la paciencia, que yo creo que en estas edades eso es vital. Y no tan solo con los jugadores o con los jugadores, también hay que tener paciencia con los papás, porque ese es el, ¿verdad?, ese es el kinder, como yo le digo, de los papás, donde se inician y a lo mejor llegan con un concepto erróneo, y hay que irlo educando. Así que, para mí es vital tener una persona con paciencia en ambas áreas, ¿verdad?, tanto como los jugadores, como con los padres. Luego de ahí, tenemos a Alison Suárez. Alison es una entrenadora joven, de mucha proyección, muy responsable, es maestra, así que tiene esa parte de la pedagogía, y trabaja excelente con esas categorías también de 9, de 10 años. También seguimos por ahí con, tengo por ahí a Emanuel, tengo por ahí también Salina, que es otro coach joven, tengo a Iris Mendes, que es otra entrenadora veterana de muchos años en el voleibol. Así que, tratamos de combinar la juventud con la experiencia, ¿verdad?, y tener estos coaches también mentores, ¿verdad?, Miguel Rossi está llevándolos de la mano, tipo de mucha experiencia, más de 30 y pico años en el voleibol. Por el otro lado, yo también le doy las manos, y esa es la dinámica en nuestro club. Yo te tengo que decir que nosotros tenemos la dicha, tengo que decirlo de esa manera, porque, ¿verdad?, y yo llevo muchos años en esto, y sé cómo es la dinámica en nuestro ambiente, pero en nuestro club, al momento, y tocó madera, no tenemos esta dinámica de ego, no tenemos esta dinámica de, vamos a ponerlo así, de posesión de equipo, sino nosotros trabajamos para el programa. Y eso ha sido algo que hemos tratado de establecer desde el día uno, cuando comenzamos Innovative, donde nosotros trabajamos a base de un programa, no a base del equipo elite de 10, no a base del equipo alrededor del equipo elite de 16, no, nosotros tenemos un plan que va, ¿verdad?, el programa va por encima de todo, es lo que quiero decir, ¿verdad?, o el plan. Y nosotros normalmente lo revisamos, y si hay que adaptarlo, como lo estamos haciendo, pues se adapta, pero hay una línea recta, ¿verdad?, atrasada ya, desde el día uno, y eso ha sido, ¿verdad?, gracias a papito Dios el éxito que hemos podido tener. Muy bien, vi en los comentarios de que ya hay un papá que te va a llevar a la nena a los tryouts. Súper, bienvenido a todos. Este, ¿cuántos equipos esperas formar para esta temporada, y cuál es tu visión para esta temporada? Mira, le tengo que decir varias cosas de eso. La primera es que, para nuestra sorpresa, porque ha sido así, hemos tenido un respaldo este año enorme, nosotros hacemos un registro, o un pre-registro, por llamarlo así, en nuestros tryouts, y aproximadamente estamos hablando de que entre 550 jugadores, entre masculino y femenino, a 570, si no me equivoco, los últimos que vi por ahí, se han registrado. Así que, voy para arriba y voy para adelante, nuestra proyección inicial era alrededor de 27 selecciones, nuestra proyección actual, estamos hablando entre 32 a 36 selecciones, con esos números, hemos crecido en, ¿verdad?, tú hablabas de que inicialmente visitaste nuestras facilidades, viste que iniciamos con 3, el año pasado, integramos a las facilidades de la Academia Bautista de Puerto Nuevo, así que tuvimos una facilidad más, que estábamos con 4 canchas, ya este año, añadimos otra más, que es el Colegio Belén, así que vamos a estar, estamos en un radio, alrededor de 5 minutos de cada cancha, cada cancha, todo bien céntrico, nosotros estamos ubicados en la Avenida Américo Miranda, Bautista de Puerto Nuevo, está ubicado en la Avenida Piñeiro, y Belén está en la Avenida San Patricio, así que, literalmente, un radio de 5 minutos, estamos todas las facilidades, y ansiosos, porque se llene la casa, y poder seguir trabajando con la juventud, y seguir ayudando al bolígol, y creando jóvenes de bien para la sociedad, que al final del día, yo creo que eso es lo más importante, más allá que ganar los trofeos, medallas. Manos llenas, es lo que te espera para la temporada 2023, espero que puedan, ¿verdad?, mantener ese nivel, de jugadores que ustedes desean tener, para que puedan seguir aportando el desarrollo del deporte, para cerrar el programa, ¿cuál es tu meta para esta temporada? Bueno, mi meta, de pronto, es trabajar estos tryouts, que comienzan el 26 de julio, vamos a estar trabajando 26, 27, 29, y 31, hasta el 31 de julio, vamos a estar trabajando tryouts, así que primeramente, mi primera meta, es poder trabajar, con esos tryouts, poder dar el servicio, que siempre Innovati, le brinda a toda la comunidad, de segundo, ¿verdad?, iniciar el plan de trabajo, con el pies derecho, con nuestros entrenadores, ¿verdad?, dando esta bienvenida, a estos padres, y a estos jugadores nuevos, tanto, ¿verdad?, tengo que decir, gracias a papito Dios también, repito, la línea de coaches, de hace primer año, segundo año, o sea, nosotros no hemos tenido exo, así que, eso nos ayuda, a que se vea la cultura, así que, gracias, así que, yo creo que por ahí va, trabajar duro, presentar un buen, un buen núcleo de jugadores, en todas las categorías, en todos los niveles, estos jugadores que están iniciando, a la edad que sea, brindarle, el cariño que se merecen, ¿verdad?, así que, innovar y su casa, Bolimanía, está invitado, desde ayer, cuando guste, a pasar por aquí, y, y ver lo que estamos haciendo, este, y nada, bueno, agradecido por la oportunidad, como siempre, agradecido de mi cuerpo técnico, agradecido de las personas, que están detrás de este proyecto, este proyecto no, no es mío solamente, hay personas aquí detrás, está, el licenciado Iraldo, está, que es socio fundador, está Miguel Rossi, este, está Wilmar y Santiago, que nos ayuda con, con, con todo el registro, con toda la organización, Yesenia, los muchachos, los padres, los coordinadores, hermanos, los coordinadores que aquí, hacen un trabajo extraordinario, así que, esto es una gama de personas, que, que ha puesto la confianza, en este proyecto, nosotros estamos sumamente agradecidos, y lo bueno es que podemos hacer, es brindarle lo mejor de nosotros, para, para este año, así que, gracias Wilber. No, gracias a ti Robert, mucho éxito, en la categoría femenina masculina, y nada, estaremos en contacto, les daremos seguimiento, entonces, cómo, cómo les va, espero que sí, espero que así sea hermano, aquí está, gracias Wil, Robert Innovative, en Buenos Días Bolí, gracias, julio 18, 2023, para todos ustedes, nos vemos mi gente, uy,